Hoy es el 9 de marzo, estaba previsto hacer una actividad de reforestación organizada por el Festival Natura y el propio Ayuntamiento de Novelda y la verdad es que, como diría que es cosa de directo, no ha ido el número mínimo de personas para poder hacer la actividad. Entonces vamos a pedir disculpas a las personas que han venido, pero no nos queda más remedio que aplazar la actividad a otro día. Hoy es sábado, son ya las 10 y media de la mañana, hace un día estupendo y es posible que la gente haya decidido hacer otro tipo de actividades. En todo caso, el ánimo nuestro sigue intacto. Al final del mes de marzo vamos a hacer otra actividad de reforestación, en este caso con la ayuda del IER Vinaopó, donde está previsto que participen más de 100 personas e iremos al sitio que inicialmente teníamos previsto ir hoy a reforestar, que era la desembocadura del barranco del Baladre, que coincide con el río Vinaopó. Es un sitio que creo que reúne unas condiciones adecuadas para hacer esta actividad medioambiental. Sí, como hemos dicho anteriormente, el propio nombre del barranco invita a plantarlo con baladre, en este caso, en la delfa, plantado por la consellería y en esa desacupadura, donde su presencia ya es escasa, sobre todo por las actuaciones del ser humano, lo que vamos a intentar es recuperar parte de esa cubierta vegetal con baladre. La planta que nos ha suministrado consellería son plantones de baladre, ya con dos sabias, es decir, que tienen ya más de año y medio. Entendemos que la gente puede haber tenido algún inconveniente para venir, porque sábado es verdad. En fin, esperamos que la gente no se desanime, que tenga en cuenta que es muy bonito plantar, que tenga en cuenta que lo que estamos haciendo beneficia a todos, que no es particular, que esto es una cosa general. Y ya está, seguimos, como dice Paco, seguimos en la brecha de plantar más y más. Y terminaremos de plantar lo que nos queda, haremos unos arreglitos con toda la gente que ha venido y otro día más plantas. Y ahí estamos. Como bien dice Carmen, la verdad es que es importante este tipo de actuaciones de cada tema ambiental, en el cual, por parte de voluntariado, personas de forma individual acuden para hacer una pequeña tarea y vamos a intentar mejorar nuestro entorno natural más cercano. Indicar que la última actividad de reforzación que organizamos de forma conjunta fue en el mes de noviembre, aquí aquel día fueron más de 100 personas las que acudieron a nuestra llamada, fue un día también estupendo. Y después de, he pasado más de cuatro meses, hemos visto que el 70% de las plantas que se introdujeron en el medio natural sobreviven. Pensando que hemos tenido unas fechas y un tiempo malísimo para las plantaciones. Damos cuenta que llevamos casi 90 días sin que llueva una gota en Novelda. Desde que llevamos de año ha llovido un litro y medio. Esas cosas también penalizan las reforzaciones que se realizan. Por eso, dentro de la actividad que tenemos prevista también para final de marzo, aparte de plantar el baladre que tenemos previsto, vamos a hacer una actividad de riego de las plantas, de riego de refuerzo, sino cambiar las condiciones meteorológicas de refuerzo de riego de las plantas que se introdujeron en el mes de noviembre. Lo hemos dicho un montón de veces, no nos cansaremos de decirlo, hace ya muchos años, muchos años, que ya no plantamos pinos en Novelda. Y de hecho me da bastante grima cuando la gente dice, bueno, ¿qué vais a plantar? No, no plantamos pinos. Plantamos otro tipo de plantas autóctonas que se dan aquí en nuestra zona. El pino también es una planta autóctona, pero se localiza y crece sin dificultad en zona de umbría, en zona donde hay presencia de agua y ahí es donde se desarrolla sin problema de afección de procesionaria y ningún otro tipo de plagas. Actualmente llevamos años reforestando con taláis en la zona del río, con baladre, en la zona del río, en zona de monte con efedra, espino, enebro, lentisco, esparto, plantas adaptadas a nuestro clima y que al final consiguen hacer las funciones que tiene una planta. Es decir, sujetar el suelo, prevenir la erosión, crear biodiversidad, crear cubierta vegetal, que sirva de refugio para los animales y de alimento, y generar oxígeno, por supuesto. Favorecer la lluvia. Favorecer la lluvia, fijar CO2, en fin, todas aquellas funciones que presentan en esa importancia a la vegetación. Por tanto, hay que me despreciar ese tipo de vegetación que creo que es muy interesante y al final, como es lo que estamos comprobando, es la que mejor se adapta a nuestra zona.